Ok, ok, bueno. Todos, todos, vaya, levanten la mano para que vean que todos quieren verla. Para allá, para allá, para allá, todos quieren verla, todos quieren verla. Ok, también Benji quiere verla. Así es que, vaya, ya que Víctor se acercó. Ah, no, vaya, vaya Luisito, vaya, vaya, ayúdenme a abrirla, vaya, le voy a dar la oportunidad a ustedes. Con cuidado, con cuidado, que se quiebra, con cuidado. Yo no la he visto todavía, por eso viene sellada aún. Ajá, ahí va, así es, correcto, ya la están abriendo bien. Por este lado tiene que salir, sí. Tarantarán, ahí viene, ay, trae otro. Ajá. ¡Una carta! ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? ¿En inglesa? En inglesa, pues no, 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 nos olvidamos de eso. Está bien bonita. Está bien chiva esta. Pero aquí le toca el caos. Hay que levantarla, sí, hay que sacarla de la bolsita. ¿Y esto, mamita? Hay que sacarla. Ahora, a mostrarla. Está preciosa. Va, para allá, para allá, para la cámara, para la cámara, para la cámara. Aplausos. Sí, ¿qué les parece? La placa de los 100.000, que se le debe sobre todo a Dios y a cada una de las personas que ha colaborado durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Este es un logro que, pues, por mí, no hubiese sido posible, sino que lo han hecho todos ustedes. Todas las personas que ven los videos, todas las personas que durante estos años han apoyado este canal. Y, bueno, y gracias a ustedes también por su colaboración, por estar siempre dispuestos y decir, aquí estamos presentes para lo que sea. Así es que gracias a Dios por ello. Y ahorita vamos a comenzar a repartir los obsequios que les envían los angelitos guardianes de amor y bondad. Levanta la mano, ¿quién quiere este? No, de las mamás, de las mamás, de las mamás, de las mamás. Usted, ok. Aplauso. Aplauso, aplauso. La última de estas, ¿quién la quiere? No, no. Usted, ok. Solo las mamis presentes y las personas adultas van a recibir el regalo que nos han colaborado. Bueno, ahorita vamos a entregarle a la mamá de Catita. Por acá está. No, gracias a ustedes por la colaboración. Este es un premio a la colaboración que han prestado este día y en otras ocasiones. Aquí tiene la mamá de Luisito. Un aplauso también para ellas. ¡Ay, qué linda! Es la que más aplaude. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Anita? Aquí. Perdón, Margarita. Veamos, veamos. ¿Quién más? ¿Qué pasa en Acaport? Hermana Mari, hermana Mari. Hermana Patti. Son como comideras. Y Alicia. Muchas gracias. Como el Día de la Madre sigue. Doble regalo le tocó el Día de la Madre. ¿Qué les parece? ¡Ah! Así es que van a tener dos recuerditos, ¿verdad? Del mes de la Madre. Dos recuerditos de la taza y esto. Así es que si ustedes quieren decir algo a los angelitos guardianes de amor y bondad por este ausente, ¿a qué usted alguien quiere dar las gracias? ¡Chao! Usted, vaya. Me llega, mi niño. Vaya. Carlitos va a hablar para dar las gracias a los angelitos guardianes. Vaya, mi niño. ¿Qué les va a decir por haberle dado este ausente a su madre? Muchas gracias. Que Dios se los multiplique el ciento por uno. Un aplauso para Carlitos. ¡Guau! Carlitos sí que le ganó a todos los niños. ¡Guau! ¡Otro aplauso! ¡Qué barbaridad! Me llega, me llega. Ese debe ser el entusiasmo, Carlitos. Punto para usted, fíjese. Bueno, después de esto, los angelitos guardianes de amor y bondad han dado también un refrigerio. Así es que no se muevan de dónde están porque ahorita vamos a servirlo. Hola, hola. Estaban emocionados cantando. Vale, entonces canten así, cabonita. Ajá. ¿Quiénes quieren cantar al patito Juan? Oye, que estaban cantando. Vale, todo. Yo no me la puedo hacer. ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién? ¿Quién se lo puede? ¿Puede? Ajá, correcto. ¿Se lo puede? No. ¿Se lo puede? ¿Quién quiere cantar al patito Juan y que nos dirija entonces? Después, después, ¿qué sirvan ustedes? No, padre. ¿Quién se lo puede? No, es que tiene que ser capela. Ajá. Ay, ¿quién se fue el patito Juan? Levanten la mano. Vale. ¿Quién va a dirigir? Nadie. Vaya, Carlitos. Me llega mi niño. Venga, para acá. Vaya, precioso. Usted tiene que ver el reclame de cómo se participa. Vaya, usted comience y los demás que sigan, porque no voy a dejar los cuerdos, no hay problema, no lo puede todo. Usted tiene la intención, vaya. Uno, dos, tres, vaya. Encontré el patito. Vaya, todos sigan todos. Vaya. Vaya. Vaya, todos sigan todos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video